Según los últimos datos publicados por el gobierno chino, el comercio de servicios en el país registró un déficit cercano a los 88.200 millones de dólares en los primeros cuatro meses del año. Por su parte, el superávit en el comercio de bienes se expandió hasta los 99.700 millones de dólares en el mismo periodo. El Ministerio de Comercio de China recordó que el aumento del déficit se produjo en un momento en el que la economía china transita hacia un desarrollo de mayor calidad. El Ministerio también detalló que el comercio exterior del país mantuvo un crecimiento estable entre enero y mayo gracias a la fuerte recuperación global y al aumento de las importaciones.